Seguramente usted se ha preguntado cuando pasa por esta calle, ¿qué es este lugar? ¿Qué está construyendo aquí? ¿Quién lo está construyendo? ¿Será que tiene los permisos respectivos? En este video usted descubrirá eso y todo lo que usted quiere saber al respecto de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. El proyecto de la Iglesia aquí en El Salvador comenzó bien, puedo decirlo, desde el corazón de Monseñor Juan, en sus deseos. El Centro Espiritual de Mariana, que es una idea inspirada por Dios, el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, Monseñor Juan Esconiamiglo Cláudias, para decir con el nombre sí en portugués, porque es brasileño. Estoy hablando de la época del 2009, 2010, cuando un poco los heraldos del Evangelio a nivel internacional empezamos a crecer bastante más, una expansión, la rama sacerdotal, la necesidad de tener algo propio según nuestro carisma. Y en ese deseo de Monseñor Juan de impulsarnos nosotros los heraldos, donde estuviéramos, en todos los países, nos animaba a que nos lanzáramos a una aventura, que era la aventura de construir una iglesia, de construir algo que fuera un foco de donde se pudiera ir a dar una explosión, por decir así, de devoción a Nuestra Señora, para la salvación de las almas. Conversando con el Padre Fernando, vamos a lanzarnos también, mediante el proyecto, el Padre Fernando, pues desde un primer momento, claro, lógicamente vamos por eso. Fue un recorrido largo, un recorrido de casi 20 años estamos hoy, y en ese tiempo nosotros vimos cómo fue creciendo. Un pequeño oratorio, la gente no entraba, ampliamos para aquí, que es la terraza, que es el garaje, y nos damos cuenta hoy que es pequeño. Tantos cooperadores, tantos jóvenes, tantas familias, tantos donantes, tanta gente que viene incluso a venir a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que eso nos dio lugar a pensar en construir un centro de espiritualidad marial. Un terreno, buscar un terreno para comenzar el proyecto, y fue desde luego una aventura. Yo creo que me recorrí, pero vamos, casi todo El Salvador buscando terreno, viendo, pues lógicamente tenía que ser donado el terreno. Nosotros no contábamos con un céntimo, con nada para comenzar el proyecto, ni comprar nada absolutamente, ni para un clavo. Entonces, era un proyecto que comenzó enteramente de cero. Comenzó a punta de fe, de entusiasmo y de querer hacer bien las almas, sobre todo aquí en El Salvador, que nos toca a nosotros estar aquí en línea de batalla. Tenía que ser un terreno en el cual se acomodase a las necesidades que estábamos teniendo en vista, porque tenía que tener la iglesia, el santuario, la Virgen, dedicada a la Virgen de Fátima, también para las necesidades de los cieles que fuesen allí. Entonces, salones, para reuniones, para conferencias, obviamente también la casa de la comunidad. Entonces, tenía que ser un terreno, y me acuerdo que nos lo habíamos puesto como meta, de conseguir un terreno mínimo de cinco hectáreas. Y de cinco hectáreas, y también parqueo, para tener el parqueo para la gente que asistiesen a las misas, ceremonias, reuniones, etc. Y me acuerdo también que una de las cosas que nos decía el Padre Fernando, mire, tenemos que conseguir un terreno mínimo, cinco hectáreas, y tiene que ser donado. La búsqueda de los terrenos fue, como todo, un reto, porque se tenía que encontrar un terreno amplio, un terreno grande, no solo para el primer paso del proyecto, sino para todo el futuro del proyecto, que, como todos saben, no solo es la construcción de la iglesia en sí, sino es todo un centro mariano. Tuvimos la alegría, la dicha, lógicamente lo que es de Dios, a la mano de uno le viene, y conocimos a una señora, una señora mayor, de una educación íntegra, de una señora de un corazón súper generoso, que se llamaba Doña Gloria Borja. Una señora que para nosotros, pues, quiere decir muchísimo, porque sentimos desde que llegamos acá, ese apoyo de una madre, que cuidaba a cada uno de nosotros como que fuéramos sus nietos, sus hijos, dependiendo un poco de la edad, y era increíble, era una señora que su vida era darse hacia los otros. Don Guillermo Borja siempre había tenido un terreno que él guardó, que él tenía como cañaveral, digamos, cultivo de caña, pero que la idea era como que cualquier cosa puede surgir en el futuro, algo para la Virgen. Él no sabía para qué Virgen, o para qué fundación, para qué institución, nada. Él tenía, en el corazón, abrigaba esa idea de donar ese terreno para la Virgen. Entonces fue como la unión de un arco gótico entre nuestro deseo de hacer eso, que en realidad nuestro deseo no era nuestro, sabemos que eso es algo de Dios y de la Virgen. Ese deseo se juntó con el deseo de ellos de también hacer algo similar. Entonces fue como claro para nosotros que tenía que ser justamente ahí. El terreno en un lugar tan singular cuyo nombre se llama el Valle del Ángel, como que uno dijese el Ángel de Salvador, que tal vez haya recorrido cuantas veces el Valle del Ángel, como nos fue encaminando a llegar a este lugar tan especial. Estuvimos con don Gerardo, muy pintoresca la entrevista, ya lo conocimos hace muchísimos años, por supuesto, pero en la entrevista yo le dije, bueno, don Gerardo, usted tendrá el plano, digamos, a ver el plano, será que están aquellos planos que están ahí. Ahí fue, agarró un plano y ese plano era exactamente el de terreno. Fue una gran sorpresa porque no se imaginaba que fuera un terreno tan grande como el que llegó a ser. Son once manzanas. Entonces fue una grata sorpresa, tanto para ellos como para nosotros. Y esa porción de tierra que estaba reservada para Dios desde hace décadas, pues realmente justo llegaba a su finalidad. Estaba guardado desde toda la eternidad por Dios para ese momento, porque hasta el momento pues eran plantaciones de caña, y había sido en las últimas décadas, no sé si incluso siglos, había sido tierra agrícola. El 13 de junio de 2016, porque era la festividad de la segunda aparición de la Virgen de Fátima. Me acuerdo que se tomó como fecha para hacer el traspaso del terreno, en fin, la firma de la donación del terreno de la familia Borja. Se hizo una ceremonia muy sencilla, pero súper simbólica y llena de mucha unción, que fue en la casa de la propia familia Borja, con doña Gloria de Borja, don Gerardo, su hijo, don Guillermo, su otro hijo. Y se hizo ese simbólico acto en el cual se transfería legalmente la propiedad, y al mismo tiempo se ponía esta obra a los pies de la Santísima Virgen, una imagen de la Virgen de Fátima también de la propia familia. Ya con todos los papeles para firmar, doña Gloria, como siempre, como decíamos, con ese espíritu maternal, el espíritu de madre, nos acogió súper bien. Estaba toda la comunidad de los heraldos del Evangelio. Ahí fue un acto súper sencillo, porque fue el acto en que consistió en firmar el acta de donación, del traspaso del terreno de la familia Borja. Fue una cosa muy sencilla, pero había mucha unción. Había mucha unción y lo mismo, se sentía como cuando fuimos por primera vez al terreno, que estábamos viviendo momentos históricos. Que habíamos dado ya el primer paso de los muchos que nos tocaría dar después, pero que ya la promesa comenzaba a cumplirse. La verdad que el terreno es un lugar muy, muy estratégico. Pasan las principales autopistas al lado de él. Y a tal punto que cuando le presentamos el proyecto a Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, él nos recibió muy amablemente y le comenzamos a contar cómo se había dado todo desde nuestro deseo antiguo que él ya conocía y cómo se estaba concretizando ya con este propio terreno. Él cuando se dio cuenta de dónde estaba localizado, nos dijo algo que para nosotros siempre fue también como una confirmación de la providencia. Porque que justo, digamos, el arzobispo de San Salvador nos diga algo así, él nos dijo, qué bueno el terreno que les han dado porque está en el ombligo del Salvador. O sea, es un lugar en el cual pueden acudir todas las personas del Salvador. También le contamos del Centro de Formación de Jóvenes. Nosotros pues es un punto principal también de nuestro apostolado trabajar con los jóvenes y queremos de esa manera impactar positivamente a la zona. Y después él hace un comentario que dice, ustedes han recibido un tomativo muy lindo y ahí lo invitamos a la primera piedra. Claro que sí, que voy a la primera piedra y también a la última. Cuánto nos alegró, se podrán imaginar. Le mostramos la idea, él mismo decía que lo interesante es que el templo estuviese, el orativo estuviese en el medio. Qué mejor que el propio arzobispo del lugar que bendiga la primera piedra. Estuvimos viendo calendario, lo que fuera mejor para él, lo que fuera mejor también para las personas. Y se llegó justamente a la fecha que iba a ser la primera piedra y vamos a contar pues con su grata presencia. Se puso la fecha del 23 de abril. Esa fue la fecha que quedaba mejor tanto para el señor arzobispo como para nosotros, la organización y las demás personas. En el último momento el señor arzobispo no pudo comparecer. Pero que iba a mandar un representante, que no nos preocupemos, y mandó al padre Edgardo Reyes Pérez. Como representante, que hizo el papel maravillosamente bien, debemos decir, muy lindo sus palabras, en su homilía y el momento de la bendición de la primera piedra. Nosotros sentimos en la persona del padre Edgardo Reyes, pues, la propia persona de Monseñor José Luis. Y así fue que fue recibido por más de mil fieles, como que era el propio arzobispo. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Estoy en representación del señor arzobispo, que me ha delegado esta tarde para poder presidir esta celebración eucarística, donde se bendecirá la primera piedra de este templo, de este complejo dedicado a la Santísima Virgen María y a San Pablo. Vamos a pedir al señor que nos asista con su gracia, para poder celebrar esta eucaristía y por todos los frutos que el señor querrá mandar a nuestra Dios, hacia nuestro país, por medio de este complejo que hoy bendecimos. La ceremonia fue lindísima. Me acuerdo cuando estábamos organizándola, también lo mismo. ¿Para cuántas personas? Porque no queríamos hacer algo público, queríamos hacer algo más familiar. Solo que fuimos invitando a la gente más cercana y nos dimos cuenta que nuestra gente más cercana pues era mucha gente. Entonces se hizo un toldo para 1.200 personas y tuvimos la grata sorpresa que incluso quedaron algunas personas de pie. Pero a mí lo que me llamó muchísimo atención y me gustó muchísimo las palabras que dijo don Gerardo Borja. Y se veía que salía del corazón. Él decía, hoy comienza a cumplirse aquí en El Salvador el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Porque con este santuario dedicado a ella es el inicio del triunfo de su Inmaculado Corazón. Dijo muchas cosas más, pero me acuerdo de esas palabras que yo creo que caló muy profundo a los fieles que estábamos ahí y a los heraldos del Evangelio. Acudieron personas de todo El Salvador y fue emocionante sobre todo el momento en el que entró la piedra. La piedra que era pues el símbolo ya de una realidad que comenzaba. Fue bendecida por el padre Edgardo. La placa pues ya tenía, ya la habíamos hecho con anterioridad. Dice que fue colocada por el señor arzobispo y lo fue en realidad pues al enviar su legado. Y todas las actas pues fueron firmadas por el padre Edgardo Reyes en nombre del señor arzobispo. Y así nosotros pues teníamos ahí ese sello de la legitimidad de la Santa Iglesia Católica. Bueno, entonces ahí después, obviamente una vez que ya el terreno fue inscrito, fuimos a comenzar ya los trámites de permiso para la construcción, de movimiento de tierra, terracería, etc. Que como uno sabe, en todo el mundo llevan todo su proceso debido y se hizo todo según la ley, gracias a Dios. Fuimos muy bien asesorados por técnicos, por personas que tenían experiencia tanto en la parte ambiental, tanto en la parte urbanística. Y tuvimos muy buena acogida en todas las instituciones. Todo el mundo veía pues como era un proyecto que iba a ser bien al país, que iba a ser bien a la zona, que iba a ser bien a las comunidades. Era muy importante para el proyecto, para, en fin, para que las cosas corriesen más ágilmente, era importante. Y aparte por la magnitud del proyecto, que sea declarado de interés social. Eso depende de la municipalidad. El proyecto está justamente inserido en la municipalidad de Apopa. Es la zona metropolitana, pero es del municipio de Apopa. Entonces, quien da esa, quien declara un proyecto de interés social, es el consejo plural de la municipalidad. Y en un momento, pues, se vio que era necesario o que era conveniente de que, pues, hubiera como que un apoyo explícito de la autoridad competente para pedir ese interés social. Nos reunimos nuevamente con el señor Arzobismo, como en tantas otras ocasiones, y le comentamos de esa idea que teníamos de que el proyecto fuera nombrado de interés social. Él, sin vacilar, nos dio una carta. La cual decía, este proyecto del centro está aprobado, por lo cual pido al consejo municipal conceda la característica de interés social, que fue concedida por unanimidad, bendito sea Dios, como acabo de decir. Con eso, pues, también se mostraba que era algo que iba a impactar directamente al bien de las comunidades más vulnerables, de las más necesitadas. Ahí también comenzó la parte ambiental, que, como todos saben, pues, hay que, son muchas normas que hay que cumplir. Pero, como era un terreno en el cual no había un solo árbol, lo que había era caña, entonces, como me recuerdo hasta hoy lo que nos dijo la técnica, si ustedes plantan un árbol ahí, ustedes ya van a mejorar la condición del lugar. Pero nosotros no solo plantamos un árbol, sino que nosotros estamos plantando más de mil árboles. Actualmente ya tenemos 500 árboles plantados, entonces ya mejoramos, podemos decir, 500 veces las condiciones que había en el lugar, y se está dejando mucho lugar con árboles, gramas, jardines, ¿verdad? Por el lado ambiental, evidentemente, pero también por el lado estético, por el lado espiritual, porque es muy importante también, en un lugar como este, que se tenga contacto con la naturaleza. Dentro del tema ambiental, hay muchas consideraciones, ¿verdad? Está la flora, está la fauna, está el tema de las aguas subterráneas. Entonces, claro, hicimos todos los estudios debidos. Se están poniendo especies de árboles autóctonos de la zona, que favorecen a la fauna, especialmente a los pájaros, a los pájaros de la zona, que estamos en las faldas del Picacho, del volcán de San Salvador, y también el tema del agua, que es algo indispensable para el ser humano, ¿verdad? Entonces, infelizmente, en la zona, pues no teníamos capacidad de servirnos, digamos, como en otros lugares, del agua del subsuelo, porque era muy honda. El agua ahí en la zona, justamente donde está el terreno, no pasa cerca. Entonces, además, nos encontramos cuando hicimos los estudios de suelo que había mucha arcilla. Entonces, no infiltraba el agua en la zona. Entonces, claro, comenzamos a ver todas también el trato con la institución que provee el agua en El Salvador y gracias a Dios nos está dando el agua que viene de la parte alta de San Salvador. Justo hasta ahí había conexión y gracias a Dios también se pudo lograr que el terreno tenga agua sin tener que dañar al medio ambiente de ninguna manera. Así fue que en ese caminar que nosotros veíamos, porque estamos en el 2017, son hace cinco años, veíamos que era lento, pero estamos entusiasmados en Ciudad de Oladalante, optamos por hacer una ermita, un oratorio, digamos, en el cual estaría la imagen del Inmaculado Corazón de María. Está ahí a la vista de todos. Mucha gente quería ya, personas que sabían cuál era el terreno, querían tener un acto de piedad hacia Nuestra Señora, en el cual las personas que pasaran por la carretera se dieran cuenta, ah, ahí es el terreno de la Virgen de Fátima. Y cuál fue nuestra sorpresa que superó nuestras expectativas de esta ermita, porque se comenzó a ser un lugar de peregrinación. Hoy en día visitado por muchísima gente que para, se detiene, para en la carretera o entra a rezar para pedir por sus intenciones, sus necesidades, sus preocupaciones. El primer peregrino pues fue el señor Nuncio Apostólico, de feliz memoria, Monseñor Calenga, muy entusiasta de este proyecto. Cuando le comentamos en una conversa ahí en la Nunciatura sobre la idea que teníamos, él dijo que le gustaría bendecir esta ermita y coronar a la Santísima Virgen en este día en el que se inaugurara. Monseñor Calenga fue para nosotros un gran inspirador, un gran incentivador. Siempre nos decían, ¿cuándo van a comenzar con la construcción? El Salvador necesita un santuario dedicado a la Virgen. Inclusive las palabras de la inauguración de la ermita fueron muy bonitas de parte de Monseñor. Es el sentido de nuestro primer encuentro oficial para poder colocar la imagen que vamos a ver y decir en este lugar en modo oficial. Entonces, falta el arzobispo, con su acuerdo caminamos en comunión con él que con el papel y rojo. Falta en este país en Mariano un santuario nacional de ese tamaño. Es un sueño que está tomando la forma de la realidad. Sueño de todos nosotros que amamos a nuestro mariano. El Salvador del Evangelio mis felicidades a todos los muchachos que adoro que aman a Mariano en nuestra madre. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nace el lugar de las promesas. Las primeras promesas empiezan hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es fruto de sudor y de generosidad y de amor de mucha gente. Un aplauso a todos los muchachos. Para nosotros fue una gran alegría porque no era solo el apoyo del arzobispo local que es indispensable sino también del representante del Santo Padre. Y él decía que fuera de dimensiones grandes para acoger al mayor número de salvadoreños. Me recuerdo también que él no se entusiasmaba a seguir adelante. Incluso él decía tiene que comenzar lo antes posible. Le explicamos que todavía tenemos que esperar las aprobaciones de todos los ministerios, de todas las autoridades competentes pero él decía en cuanto salgan los permisos comencemos este proyecto. Y fue un proyecto que él adoptó como propio. Nos preguntaba, nos rezaba, siempre estaba muy entusiasmado al respecto de él. Bueno, ya teníamos los permisos, ya tenemos todo lo que se necesitaba y estaba un tema que eran los fondos, ¿verdad? Llevábamos 10 años ya recaudando fondos, haciendo rifas, vendiendo sorbete, vendiendo pizza, haciendo conciertos, actividades, pidiendo donativos a personas caritativas. Eran 10 años ya de trabajo y se tenía algo para poder iniciar. Entonces dijimos, bueno, vamos, lancémonos porque esta es una obra de Dios, es una obra de la Santísima Virgen y ella va a encontrar los medios necesarios para comenzar. Los tiempos corren. Estamos hablando de 2017, el 11 de febrero de 2019 comienza el movimiento de tierra y por supuesto que se celebró una satamisa y se bendijo el vehículo, el aparato este que va corriendo la tierra y acomodando. Es un proceso previo. En ese caminar, queridos hermanos, ustedes y nosotros hemos vivido la cuarentena, la pandemia del COVID. Y entonces con la pandemia eso se paró. Pusimos todo en manos de Dios que Él tiene el control sobre todas las cosas y sabe cuál es el mejor momento. Eso frenó todo. Frenó prácticamente cuando estaba por empezar la empresa constructora, sus trabajos, vino la cuarentena y tuvo que esperar prácticamente ocho o diez meses hasta poder retomar. A finales de 2020 se comenzaron todos los movimientos de tierra propiamente para la construcción de la iglesia y en el abril, si no me equivoco, del 2021, del año pasado, se comenzó la parte ya de los cimientos. Así fue que hubo otra ceremonia muy bonita con Santa Misa, por supuesto, en la cual se bendijeron las máquinas y demás y fue el comienzo de la construcción. Y que también estaba la constructora, hemos invitado gente, amigas que nos han colaborado, familias generosas, etc. Hicimos una oración, se bendijeron las máquinas, se bendijo todo, el cemento, inclusive fue una cosa muy bonita porque fuimos echando en los cimientos medallas, medallas milagrosas, medallas de San Benito para que protegiese toda la construcción y protegiese los cimientos porque ahí es donde se va a hacer después la iglesia. Entonces, para que tuviese ese fundamento de reliquias, de santidad, de bendición y fue muy bonito porque también las mismas personas que estaban ahí echaban su pala, su pala de cemento armado para la construcción. Para la construcción de este templo maravilloso, estilo gótico y poligromado que vamos viendo surgir en el medio del Valle del Ángel. No veía que ahí, hoy sí, ya hemos dado pasos pequeños pero hoy sí se dio un paso bastante agigantado, si bien que tenemos que dar muchos pasos más todavía y bien agigantado, gracias a Dios, pero Nuestra Señora increíble como nunca, nunca nos abandonó. Nunca nos abandonó, siempre, cuando había dificultad de conseguir algún material o algo, inclusive dificultades económicas, siempre, Nuestra Señora nunca nos abandonó. Algunos pensarían que ha sido fácil llegar hasta el momento donde está hoy la construcción. Sin embargo, no se imaginan todo el tricky track que ha sido atrás para poder llegar hasta este punto. La parte material ha sido un milagro. Bien decía San Juan Bosco, cada ladrillo es un milagro. Podemos reafirmar nosotros agradeciendo a la Virgen cada ladrillo, no son ladrillos, sino cada hierro, cada conjunto de cemento armado que va a crecer hoy el templo velozmente, que nos impresiona y nos emociona. Día a día vamos comprobando cómo la Providencia no abandona un proyecto que es querido por Dios. Ha sido muy lindo esa armonía que ha tenido este proyecto, las actividades que hemos hecho. En fin, en todos los momentos que ha habido de recaudación, es muy bonito ver esa armonía entre las personas, la viuda del Evangelio, por ejemplo, que ha dado su última monedita y que Dios va a multiplicar eso de una manera increíble, hasta las personas que Dios ha bendecido también con muchos bienes y que también han podido ayudar mucho. La Virgen nos lleve a caminar más adelante rumbo a esta maravilla del Centro de Espiritualidad. 29 de septiembre del 2023, fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Cuando usted vea este video, ¿será que esta obra estará terminada? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que podremos contar con usted para que cuanto antes este refugio de paz para todas las familias salvadoreñas sea una realidad y que todos juntos podamos decir que el Inmaculado Corazón de María triunfó en el Salvador. ¡Salve María! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!